Esto puede estar aquí o no, es límite, que es un límite, es una función, es verlo probar una función, pero primero vamos a empezar con valores muy grandes o muy pequeños, vamos a ver límite en el infinito y el menor infinito, ¿vale? Vamos a crear la función más simple del mundo, que es f de x igual a x y la anotación es, límite, cuando es distinta infinita, de f de x, en esta función, si hay una tabla para 0 vale 0, para 1 vale 1, para 10 vale 10, para 100 vale 100, estoy poniendo números cada vez más grandes, para 1000 vale 1. Está claro que cuando x se hace más grande, tiende a infinito y también se hace más grande, tiende a infinito, ¿vale? Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a x es infinito. Ahora, si yo pongo f de x igual a menos x, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x? Si yo hago una tabla, como la otra, y voy poniendo cada vez números más grandes, 1 menos 1, 10 menos 10, 100 menos 100, 1000 menos 1000, conforme x va tendiendo a más infinito y tiende a un número más pequeño. Más pequeño, pues tiene el signo negativo, porque por abajo no tiene el signo negativo. x tiende a menos infinito. ¿Vale? Está aquí fácil, ¿no? Ahora imagínate que en vez de x, pongo x cuadrado. ¿Cuál es el límite cuando x tiende más infinito? Es decir, cuando x se va haciendo cada vez más grande de x cuadrado, según una tabla, 1, 1, 10, 100, 100, 100, 10,000, 1000, un millón, conforme x tiende a infinito y también tiende a infinito. Aunque sea más grande y crezca más rápido, sigue siendo infinito. ¿Vale? Entonces x tiende a infinito. Vamos a darle la vuelta. Vamos a ver. De esta función cuando x tiende a menos infinito. De x cuadrado. Si hago la misma tabla, pero con números que tienden a menos infinito, menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. Menos 10, menos 10 al cuadrado es más 100. Hago cuidado. Menos 100, menos 100 al cuadrado es 10,000. Y cuando esto tiende a menos infinito, esto tiende a más infinito. ¿Vale? ¿Ves la diferencia entre más infinito y menos infinito? Cuando tiende a más infinito, la x va creciendo. Aquí va creciendo, pero por abajo. Y en este caso, te da más infinito porque un número negativo al cuadrado es positivo. Entonces esto va creciendo. Más, estoy haciendo el límite de funciones polinómicas. Entonces, recapitulando. Si yo tengo f de x igual a x, el límite cuando x tiende a más infinito. De x es más infinito. Pero, esto no lo muestro con tabla. ¿Cuál es el límite cuando es viste en la menos infinito de x? ¿Meno infinito? No, menos infinito. Pues, si yo hago la tabla de esta función, la función f de x igual a x, si vale menos uno, vale menos uno. Si vale menos diez, menos diez. Si vale menos cien, a ver, menos cien. Tiende a menos infinito. ¿Vale? Ahora, la función f de x igual a x cuadrado se porta de modo distinto. Porque cuando x tiende a infinito, x cuadrado tiende a infinito. Pero cuando x tiende a menos infinito, x cuadrado también tiende a más infinito. Pues, menos infinito al cuadrado es más infinito. Siempre te va a dar menos por menos, siempre te va a dar un número positivo, mucho más grande. Más todavía. Si f de x fuera x cubo, se comportaría exactamente del mismo modo que x. ¿Por qué? Porque la exponente es impar. Entonces, te va a quedar el menos volando por ahí. El límite, cuando aquí tiende a menos infinito, de x cubo es menos infinito. Que si puedo seguir hasta el infinito. Y más allá. Si fuera x cuarta, es más infinito. Y de x tiende a menos infinito, también es más infinito. ¿Por qué? Porque al ser el par, te va a salir siendo positivo. ¿Vale? Estos son monóminos. Simplemente. Ahora, a los monóminos se les pone cruz. Por ejemplo. Yo les puedo poner... Menos x cuadrados. ¿Cuál es el límite? Cuando x tiende a infinito, de menos x cuadrados. ¿Cuál es? Menos infinito. ¿Cómo? Menos infinito. ¿Por qué? Porque el infinito está al cuadrado, con el menos que tiene delante, es menos infinito. ¿Y el límite, cuando aquí tiende a menos infinito? Menos infinito. También es menos infinito. Porque menos infinito al cuadrado, más infinito, con el menos que tiene delante, es menos infinito. ¿Vale? Y si pongo... Esto ya es, a mala lección. Menos x cubo, el límite, cuando es infinito, de menos x cubo, es menos infinito. ¿Por qué? Porque infinito al cubo es infinito, con un menos que tiene delante, menos infinito. Y el límite, cuando es x tiende a menos infinito, de menos x cubo, ¿cuál es? Más, ¿no? Claro, porque es menos infinito al cubo, es menos infinito, con un menos que tiene delante, más infinito. Bueno, ¿por todo esto para qué? Si ahí te ponen una función polinómica, y te piden el límite cuando es visto el nombre infinito, por ejemplo, de 3x cuadrado, menos 2x, más 5, solo tienes que tener en cuenta el que tiene el mayor exponente. Esto. ¿Por qué? Porque los otros crecen, o bajan, pero más limpios. El que tiene el máximo exponente, que crece o baja, más rápido. Solo tienes que pillar en esto. Esto, que le den, como si no tuvieran. Y el límite de esto es más infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito de este polinomio. También es más infinito. ¿Por qué? Porque si quito esto, me queda menos infinito al cuadrado, infinito, 3 cuadrado infinito, infinito. ¿Vale? Límite es más la leche. Te pueden poner límite cuando aquí tiende a infinito de 2 menos 3x, o 2 más 3x menos x cuadrado. ¿Esto cuánto sería? La gente, por error, tiende a mirar primero. El primero no es. Es el que tiene mayor exponente. Sería esto. Entonces, ¿cuánto vale el límite? Si me olvido de esto, porque no influye, ¿a qué tiende esto? ¿Cómo? 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 ¿Y el límite? Cuando aquí tiende a menos infinito de esto, ¿cuál sería? No, menos infinito. ¿Por qué? Esto no influye. x al cuadrado sería infinito al cuadrado es más infinito, con las menos que tiene el láser es menos infinito. ¿Qué tiende? ¿Qué tiende? ¿Qué tiende? ¿Qué tiende? Y si te pongo, por ejemplo, uno menos x cubo, tienes que tener en cuenta que el uno no influye, infinito al cubo es infinito, con un menos que tiene delante es menos infinito, y menos infinito al cubo, pero es menos infinito con el menos que tiene delante, más infinito. ¿Vale? Uno.